¡Más Krohny! ¡Más Krohny! ¡Más Krohny! Comienza el encuentro entre Rukamanque y Pange M16 Rukamanque parte muy muy bien, un ataque favorable ¡Más Krohny! ¡Más Krohny! ¡Más Krohny! ¡Más Krohny! Ruka Manqui mantiene la presión sobre Pangui. Muy buen Scrum de Ruka. Mol, perdón. Creo que no se ve nada esta cuestión. Se recibe ahora el primer día que queremos. Podría estar grabando Francisco. ¡Vamos! 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 Recuerden que la caja de comentarios de YouTube existe exclusivamente para pelear e insultar. ¡Vamos! 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 Tengo el Ford. ¿Podís cambiarle la batería a la otra cámara? ¡Qué pasa, qué pasa! 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 ¡Qué pasa, qué 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 pasa, qué pasa, qué pasa! ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¡Qué pasa, qué 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 pasa, ¡Oh, el medio vio el espacio! ¡Mufarito! ¿Por qué te refueras tú? ¡Muchas! 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 ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¡No! Años de gabar, me han dejado insensibilitado a los gritos de goles. Se escapó. Traí de pangue. Marcador queda empatado. ¿Qué pasó? Debo admitir que fue bueno. Fue súper bueno. Fue bueno. Con postura, con postura. Fue bueno. Cinco puntos, bueno. Me atacan los ramos. Ah, un drone, uno va a estar del lado. Un drone, uno va a estar del lado. La celebración más original. Por si no les quedó claro. Por si no les quedó claro. Mucho. Qué buena celebración. Qué buen celebración. Si algún día haces un videojuego de rango chileno, esa debería ser una celebración. En la celebración, que fue el equipo de la bala. El marcador queda seis de pangue. ¡Despujo! Se volvió a hablar, me van a monetizar La 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 Ya Bueno, para la gente que no sabe Nosotros en Madcronica actualmente No estamos monetizando ningún video Ya que decidimos dejar todo libre para que los mismos clubes Puedan poner publicidad ahí Pero eso va a cambiar el próximo año Vamos a tomar todos los partidos con publicidad Vamos a poner comentarios diciendo Tome Coca-Cola o no será feliz en su vida Y los convenceremos De que gasten mucho dinero En nuestros clientes No No De hecho claro, en alemán pueden negarla Y en inglés también, pero en español no 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 Yo le he ido abajo No se miedo, se no acelera el pulso y no es porque Rukaman que esta a punto de marcar un try sino que es porque yo casi paso para abajo Pero ahora que lo miro también no acelero, Rukaman que esta muy muy cerca de dar vuelta al partido Actualmente el marcador va 7 para Pangui, 5 para Rukaman Lo agarró de la camiseta pero muy cerca del cuello, asi que vamos a ver que dice el arbitro a Amarillo No lo muestra pero saca al jugador y mira el Rukaman Se ve que el no queria pasar esa Amarillo pero el profesionalismo pudo mas ¡La bala! ¡La bala! ¡La bala! ¡Ya! ¡Quietos! ¡Pongue! ¡Garga! 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 Garga! Guarga! ¡Garga! ¡Guau! ¡H Flip Mix 국민! ¡H ver! ¡Garga! ¡Quietos! ¡Garga! ¡Garga! ¡Lug riders! y van con toda la pelota nomás de cabeza, literalmente. Si yo fuera el dueño de una clínica o un hospital, lo primero que haría sería hacer un equipo de rugby. La clientela se te dispararía automáticamente. ¿Esto está el bailesito que se saca el cable del ganguey? Ustedes lo pueden ver retrocediendo. ¡Andrés! 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 ¡Eso! ¡Eso! Entra fuerte Andrés, creo que está con la camiseta a dos. Está tirado en la espalda de piso. Demasiado fuerte el top. Demasiado fuerte. El 9-14 era Franco. Oye, Ruka está definiendo dónde está haciendo. Y hoy mi Boca, ¿no? El árbitro hace un Duff. Hace otro Duff. Con eso bloquea todo ataque y los Haters. ¡Vamos, Rukamacho! Bueno, pero no va a significar que Rukamacho tiene que brotar. ¡Vamos, Rukamacho! Bueno, pero no va a significar que Rukamacho tiene que brotar. Disculpe, mi grito. Más crony que el rugby como es y no como debería ser. ¡Rakurlón! ¡Apoño! ¡Namos, Rukamacho! ¡Rakurlón! ¡Vadri! ¡Bien! ¡Bien fielos! ¡Vamos, Rukamacho! ¡Vamos, Rukamacho! ¡Diferen! ¡Arriba, arriba! Fue un buen pelea el primer tiempo. Se acerca a su fin. Pangue 7. Ruka 5. Ahora que los jugadores de Rukamanca estaban muy cerca de donde cayó el baedlón, por lo tanto no estaban habilitados. Sería penal para baño. ¡Max, sacado! ¡Suscríbete! ¡Oh, wow! ¡Getter me out of my head! ¡Penar por la fsa! Pero sí, hay que separarlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Segurada! ¡Ya! ¡Quietos! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Qué mal! Pero bueno, son cosas de raíz ¿Qué pasa? ¡Cosa! Están un poco dormidos ambos equipos, por eso que tienen hambre No, los culpo A ver si te fatice un poco con eso El último partido de la jornada ¡Vamos, Rucos! ¡Vamos! ¡Subo! ¡Subo, subo! ¡Sueve! ¡Sueve! ¡Ven! ¡Bien! 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 ¡Buenas! Se me ha perdido un poquito a esa acción, pero... ¡Bien! 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 Tensión de balón, pelota para Rucamanque. 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 Muy buen side step Oh buena Try de pangue Viste si ese cabrón es bueno Corre mucho Hace buen cambio de paso Super bueno Pero por eso se pone el pelo verga Para que todos con lo cachito tengan identificado Es difícil A la niña que va marcando try Así se le va ahorrando la pintura Va gastando ahí la energía Me imagino ahí la hueá Si normalmente funciona y después Todas las semanas todo así con el pelo colores Diferente Muy buena patada, conversión Marcador parcial Bucamante 5 Pange 19 Bucamante 5 Bucamante 5 Bucamante 5 Bucamante 5 Que nos va a poner en el partido por Comerate ¡Negro! ¡Negro! ¡Bucamante 10 Buena reseccion Uh... buena reseccion Bucamante 22 Brun ¡Vamos a grabar esta batalla! 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 ¡Morale tiene un parcial entero con el 25, Banco de 26! ¡Suscríbete al canal! 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 Se agarra la leche. 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 Se agarra la leche.